Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daeminion, seguimos con el Infectonator 2, bueno, básicamente lo que dije en el último capítulo, que iba a intentar mejorar un poco el equipo, lo que llevábamos y tal, y bueno, pues he subido el Yeti al nivel máximo, que la verdad que me interesaba mucho tenerlo un poquito petaete, luego después, aparte de esto, bueno, pues he subido un poco también lo que son el tema del lifespan, la dirección del virus, casi lo que más me ha costado, y nada, lo he dejado todo exactamente igual, simplemente lo que he hecho ha sido esas dos cositas, vale, así que vamos a ver qué tal nos va, también me he estado dando cuenta que el juego, bueno, pues tiene su parte de estrategia, pero sobre todo lo que hay aquí es suerte, o sea, tienes que tener suerte y que caigas en los sitios adecuados, para conseguir, bueno, pues alcanzar al máximo número de personas y tal, porque hay pantallas que prácticamente sin hacer nada, le sacas el 100% y pantallas que te lo curras y te da igual, o sea, no van donde tú quieres, etcétera, porque bueno, hay que contar con el espíritu aleatorio que tiene el juego también, y bueno, pues ese espíritu aleatorio jode bastante, para que no vamos a engañar, chicas, vale, he lanzado eso, pero la verdad que tampoco es que haya hecho mucho, 74, bueno, 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 no ha sido, no ha sido lo que esperaba, pero, pero no se ha dado mal del todo, vamos a ver, vamos a atacar por aquí abajo, vamos a atacar por aquí también, vamos a atacar también por aquí, vamos a soltar aquí al Quiñonun, y vamos a soltar unos cuantos sueltos de estos por aquí, vale, yo creo que con esto, más o menos, tenemos las áreas cubiertas, ahora es cuestión de que vayan pillando, vayan pillando cuanto antes a gente, y bueno, aquí ya hay demasiados enemigos, nada, 56, no me ha convencido, es que salen más tarde los militares, y claro, los militares defunden bastante, y aquí al principio hay como poca gente, en comparación, vale, vamos a soltar por aquí a este, más que este vamos a soltar a este, aquí, y vamos a soltar por aquí al Mega Yeti, que nos limpie un poco la zona, vamos a ponerle ahí los escuderos, y vamos a ver qué tal, es, es juego, ya os digo, más que nada, el tema de que tengas suerte, o sea, que tengas suerte que justo vayan hacia donde tú quieres, maten lo que tú necesitas, y bueno, pues evidentemente no todas las veces se consigue, ¿no?, como es el caso, ahora mismo creo que 68, no alcanzo, creo que no voy a llegar a alcanzar mi mejor marca, 71, 72, 72, nada, no llego a alcanzar la máxima, hay muchos del FBI, muchos de los militares, y quieras o no, se nota, vamos a aumentar la cantidad de infección, vale, vamos a ver si, si lo vamos notando, y yo creo que debería intentar juntar los, los 40.000, o sea, vamos a intentar juntar los 40.000 para, 40 o 30.000, Francia, vamos a ello, vamos a estar por aquí, vamos a soltarle por aquí al Yeti, y vamos a soltar por aquí a estos, para que me mantengan entretenido a la gente de fuera, hasta que así si vienen, si vienen de los, de los que se cargan las infecciones, bueno, pues por lo menos les cueste más trabajo, vale, 53, 85, nada, pero están por aquí despistados, veis en lo que os digo, se te quedan por aquí, se te quedan a lo tonto y, y nada, al final no hacen nada, vamos a intentar aguantarlo lo máximo posible, y, y a ver si, a ver si conseguimos una mejor marca, a ver, ¿de dónde lo podemos soltar? Vamos a soltar aquí, vale, vamos a soltar este por aquí, y vamos a soltarle este por aquí, vale, tengo, tengo supuestamente los, los, ahora mismo lo que son los zombies al máximo, pero, pero aún así, les cuesta mucho, ¿eh? 53, 59, 60, 63, aquí, no me acuerdo cuánto tenía que llegar, pero, pero bueno, mira, ahora se me van a quedar todos esos por ahí arriba, como lo tonto, a ver, a ver, venga, 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 vamos por elante, vamos por elante, 72, 72, nada, ahí me quedo, ahí me quedo, 72, bueno, tengo, tengo que aumentar la capacidad de infección, tengo que conseguir que prácticamente a todo el que toque lo infecten, o sea, ese es el, ese es el objetivo, si consigo infectar a todos los que toco, yo creo que sí que lo hago, vamos a ver, zona, zona popular, ahí, zona popular, por aquí, este por aquí, y este por aquí, y vamos a soltarle aquí atrás al Quiñonun, que vaya haciendo también por ahí hueco, vamos a ver, bueno, 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 no va mal, no va mal, no va mal, 63, 64, 65, no va mal, vale, objetivo completado, 80, 81, 83, 84, 85, perfecto, París es nuestro, vale, no lo hemos sacado mucho, creo que no voy a poder subir prácticamente nada, la resistencia, nada, todo esto vale 4.900, no, no está, vale, bueno, pues, de momento no podemos hacer nada más, pero hemos conseguido un área nueva, vamos a ver por Barcelona, tenemos que matar 80, este parece buen sitio, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, vale, vamos a ver qué tal se da así, vale, la parte de la izquierda casi la tengo dominada, ahora lo que necesito es que se muevan hacia la derecha, a ver si tenemos suerte y se mueven, parece que se mueven, vale, 55 de 90, 58, detenerlos, no dejes que se vaya, vale, pues, me ha empezado, 60 de 90, bueno, bueno, pero, no está mal, no está mal, yo creo que vamos a empezar por aquí, vamos a soltar aquí al Yeti, y vamos a soltar de aquí a este, junto con estos, y el que yo no, vale, yo creo que así sí, sí puedo conseguir hacer algo, yo creo que así sí, bueno, a lo mejor no, a lo mejor simplemente muero, a ver, a ver, qué tenemos por aquí, madre mía, se me han ido todos ahí arriba, es que es muy complicado cuando no haces lo que tú quieres, 80, hemos conseguido el objetivo, 86, venga, 88, 89, 90, vale, perfecto, 100%, vale, no hemos dejado nada en Barcelona, seguimos, vamos a subirle el ataque, y vamos a subirle, no, no puedo subirle el life span, no, vale, bueno, pues, esto es lo siguiente que tendría que conseguir, un virus extra, o sea, para poder lanzar dos infecciones, son 15.000, yo creo que lo podemos hacer fácil, vamos a por Italia, ¿no? Pisa, ahí mira, ya han puesto la torre, ahí, qué grandes, vale, este por aquí, vamos a soltarle aquí al gordo, vamos a soltar por aquí al otro, y vamos a intentar, madre mía, ¿pero qué tienen ahí a Mario? ¿Es Mario? Ahí va mi madre, o sea, Mario y Luigi, están los dos, que locura, y ahora, ¿qué hacemos con Mario y Luigi? Si me petan a todo lo que se mueve, madre mía, o sea, que complicado, ¿eh? Con Mario y Luigi por ahí sueltos, vale, ¿qué me queda? Me queda nada más que uno, ¿no? 58, nada, nada, bueno, esto, esto está perdido, está perdido, madre mía, pero si me lanzan bolas de fuego, claro, es Mario, ¿cómo me van a lanzar bolas de fuego? Vale, pues ya está, pues me han petado, me han petado, vale, creo que no es buen sitio para atacar de momento, tengo 10.000 monedas, o sea, creo que lo voy a intentar de nuevo simplemente porque me dan, me dan mucho, me dan mucho. Y ahora vamos a tener cuidado porque tenemos a Luigi y Mario, pero es que no salen de entrada, o sea, son tan cabrones que te lo sueltan luego una vez que tú ya, ya has metido tu perro, entonces aparece gran Luigi y Mario. Mira, por ahí está Luigi, vamos a soltar entonces aquí. Quiero saber dónde está Mario, me gustaría saber dónde está Mario, Mario está ahí, ¿vale? Bueno, pues entonces si Mario está ahí, vamos a intentar limpiarnos a estos, y vamos a intentar hacer aquí también un poquito, y a esta de aquí arriba, vamos a ver, vale. Vale, yo creo que matar a Luigi y Mario es imposible, o sea que, madre mía, madre mía, las bolas de fuego esas son la leche, ¿eh? Así que, yo creo que el objetivo es simplemente intentar cumplir expediente, y creo que no lo voy a conseguir. No, bueno, si se van a por Luigi, peor todavía. Madre mía con Luigi y Mario, ¿eh? ¿Cómo pegan? Eh, 11.400, me faltan todavía 4.000 para conseguir lo que me interesa. Eh, vamos a... Voy tanteando, voy tanteando zonas, porque, bueno, pues, por si acaso, como he ido mejorando cosas, ahora ha resultado un poquito más sencillo este área o algo. Vamos a estar por aquí a estos, por aquí a estos, y aquí a estos. Vale, los he repartido bastante, pero yo creo que... Yo creo que es buena opción, porque así están como entretenidos por todas las partes. Bueno, objetivo completado, 105, ¿veis lo que os digo? O sea, hay partidas que son mega épicas, y que los sacas en un momento, y otras que, bueno, te mueres del asco directamente. Vale, hemos conseguido un virus extra. Vamos a verlo. Vamos a por la siguiente área, Volgograd. Hay que matar a 105 otra vez. Vamos a ver. Tengo ahora opción a echar dos virus. Vamos a echar uno por aquí, otro por aquí. Vamos a meterle por aquí arriba a estos. Vamos a meter al Yeti en el centro, y casi que aquí al otro. Y todavía me queda el Kijonun este, que, bueno, lo he soltado donde tenía todos, pero bueno. Objetivo completado, 112, 14, 115. Vale, perfecto, perfecto. Esto es un ejercito, lo demás son tonterías. Así da gusto. Y nos llevamos 7000. Nos llevamos 7000, yo creo que vamos a subir la resistencia, ¿vale? Para que no me los maten. O al menos no tan rápido. Moscú. Hay que infectar. Hay que matar a 110 y hay 115, ¿no? Vale, tenemos aquí a un payaso, parece. Tiene que ser alguien, pero no sé quién es. Vale, una por ahí. Otra por ahí. Vamos a saltar por aquí al Yeti. Vamos a meterle aquí abajo al Musculitos. Y vamos a meter por aquí otra infección. A ver qué tal vamos. Bueno, creo... Voy un poquito abajo todavía, ¿eh? Kijonun. Kijonun. Vale. Vamos a ver si por aquí podemos hacer algo. Vale. Vale. Muy complicado, muy complicado. 77, 78. Muy complicado, muy complicado. Joder, es que pegan muchísimo, ¿eh? Los... Los superhéroes esos es que es un poco mortal cuando te meten a uno de esos, ¿eh? Vale. Infección por aquí. Infección por aquí. Yeti por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Infección por detrás. ¡Uy! ¡Qué piso donde no es! A ver. No sé dónde los he soltado. Cagada, cagada. Vale. Este por aquí. Y vamos a meterle por aquí arriba a este. A ver si conseguimos... A ver si conseguimos hacer lo con bastantes. El problema es que... No me gusta. No me gusta cómo están atacando. A ver. Vale. Limpio, 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 limpio. 88, 89, 90, 91... Tengo que llegar a 100. Tengo que llegar a 100. Venga, venga. No voy a llegar a 100. 92. No está mal, no está mal. No ha estado nada mal. Vale. Podemos seguir. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. Yo creo que una infección va a caer ahí y otra va a caer aquí. Vale. Vamos a meter al Yeti. ¿A quién? En todo lado. Y vamos a meter por aquí al otro. Vamos a intentar infiltrar por aquí abajo. Sí. Infiltamos por aquí abajo. Y Kill Your Nun por aquí. Vale. Está todo como demasiado cerca del... Del zombie este. Zombie de mierda. Bueno. Y encima entonces han ido todos a pegarle a él. Con lo que... Bueno, pues... Me han reventado a todo el mundo. Básicamente. 93, 94, 96, 98, 99... Creo que... Creo que... Eran 110. Eran 110. 110. Vale. Objetivo completado. Muy bien. Muy bien. Me he quedado 114. Me falta uno. Me falta uno. Vamos, vamos, vamos a por el pelucas. Sí, señor. Perfecto. Vale. Así sí. Vale. Tenemos 10.000 puntitos. ¿Cuánto me cuesta la siguiente? Buf. 52.500. Casi nada. ¿Qué tenemos esto? Pen, wall. Virus can penetrate through the wall. Virus can penetrate through people. Bueno. Tampoco igual. Vamos a coger una de estas. Que me gustan a mí. Y la dirección del virus. No tengo oro suficiente para ello. Bueno. Pues vamos a subir entonces el F-span. No puedo subir la velocidad, ¿no? Bueno. Esperamos entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí. Base secreta. Objetivo. Madre mío. O sea. Esto es como mega épico, ¿no? Vale. Bien. Bien. Si soltáis el virus encima de un tío que vaya con un traje, no lo infectáis. ¿Vale? Por si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. ¿Vale? Vamos a meterle aquí a estos. Y por aquí a estos. Bueno. O sea. Como mega complicado, ¿no? Vamos a ver. Vamos a intentarlo nuevo. Yo creo que vamos a empezar soltando un bidonaco de estos. Donde vea que haya gente. Vamos a ver. Bidón. Infección. Bidón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Podemos? ¿Podemos? No podemos, ¿verdad? No podemos nada ni de coña. O sea, no podemos ni de coña. Uf. Vale. Me ha pasado lo mismo que la otra vez. He tirado primero la infección en lugar de tirar el bote, que era lo que quería. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Este buen hombre por aquí. Joder. Vamos a ver. Buen hombre. Vale. Creo que aquí es cuestión de ir muy juntitos. Creo que tenemos que soltarnos muy juntitos. Lo que pasa es que no sé todavía desde dónde. No sé qué haría la mejor para atacar, la verdad. Vale, vale, vale. Parece que avanzamos, parece que avanzamos. Bueno, pues parece que no. 36. ¡Bum! Hay 140% rusian. Vale, muy bien. O sea, soy ruso hasta la médula. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí a esta área, aquí a esta área. El bruto lo soltamos por delante. El otro bruto lo soltamos por aquí. Le soltamos por aquí a unos fantasos que den por saco. Vamos a soltarle también aquí a mi amigo. Ahí. Madre mía, madre mía. O sea, me petan mega rápido, ¿eh? Me pegan mega rápido. O sea, necesito... Necesito ver si me han dado ya algún zombie nuevo. Porque con estos muero muy, muy rápido. Vamos a ver. Zombies. ¿Tenemos alguno? Pues mojón. No tenemos ninguno nuevo. ¿Qué necesito? ¿Completar Las Vegas? ¿Completar Texas? ¿Completar Nueva York? ¿Completar Pisa? ¿O completar a Botabad? Vale. Y de aquí podemos subir la velocidad, ¿no? Venga, pues subimos la velocidad. ¿Y me queda dinero? Sí, me queda dinero. Pues compramos uno de esos. Vale, pues vamos a intentar abrir brecha entonces aquí. Para conseguir nuevos zombies. Vale, solamente hay que matar a 85. Solo, ¿eh? Lo habéis subido, ¿verdad? Solo. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, podemos pillar todo esto. Podemos pillar todo esto. Y vamos a tirar a unos hijos. Un bombazo de esos. Vale, yo creo que esto está hecho. 90, 93, 94, 95. Hecho. Perfecto. Vale, esto ha sido sencillo. Vale, pues vamos a por la siguiente área. ¿La Vegas? ¿La Vegas? No, ciudad. Vale, sea ciudad de México. Objetivo 95. Bueno, por aquí. Otro por aquí. Yo creo que ahí hemos hecho unos poquitos. Vamos a soltar aquí a mi amigo. Vamos a soltar aquí a mi otro amigo. Vamos a meterle por aquí a unos poquitos. Y vamos a meter por aquí también al Kill Yourself. Que yo creo que con esto lo petamos por este lado también. Vale. No hay capacidad de defensa en esta ciudad. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104. Y 105. Perfecto. Otro perfecto. Muy buena esta. Podría subir. Podría subir. Pero no sé si subir. No sé si subir. ¿Cuál era la completa? Las Vegas y Texas. Vale, vale, vale. Entonces todavía no puedo subir por ahí nada. ¿Puedo subir la dirección del virus? No puedo subir la dirección del virus. ¿Puedo subir la oportunidad de enfer... Vale, 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 vale. Ahí, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo digo a veces. Yo creo que no lo digo ninguna vez. Objetivo matar a 100. Vale. Vamos a infectar aquí dentro creo yo. Yo creo que sí. Vamos a ir desde dentro. Desde dentro hacia fuera. Y este aquí. Con esto. Y el skill jonun por aquí en la puerta. Vale. Yo creo que los de adentro se van a hacer con ello. Y los de aquí fuera yo creo que también pueden. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, bueno. Qué horda tengo aquí abajo, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Lo digo a veces. 118, 119 y 120. Perfecto. Otro perfecto. Madre mía. No hay nadie en América que se me resista, ¿eh? 9000. Vamos a aumentar la resistencia. Texas. Vamos a verlo. No sé por qué esta me da que va a ser complicada, ¿eh? Uno por aquí. Otro por aquí. Un megabicho por aquí. Otro megabicho por aquí. Unas infecciones por aquí detrás. Simplemente por joder. Y este por aquí. Madre mía, ¿quién es este? ¿Walker, Texas Ranger o qué? Pues me acaba de reventar. 97, 98, 99, 100. Vale. Me ha reventado, pero he podido, ¿eh? He podido. Objetivo completado. Y yo creo que he matado a 117 de 115. O sea, he matado a más de los que había. 118 de 115. ¡Viva yo! O sea, he matado a más gente de la que había. No sé cómo lo he hecho. Increíble. Vale. Vamos a aumentar el lifespan. Venimos por aquí. Yo creo que ya podemos atacar Nueva York. Matar 120. Vale. ¿Quién está aquí? O sea, una por aquí. Otra por aquí. Vamos a soltar... ¿Qué soltamos? ¿Qué soltamos? Yo creo que tendríamos que soltar aquí a este. Y tendríamos que soltar por aquí a este. Ahí. Que haga polvo toda esta zona. Bueno, bueno. Se está poniendo la jota, ¿no? 62, 69, 73. Venga, vamos a ver. Kill John 1. Kill John 1. No ha durado nada. Kill John 1. Vale. Esta parece que va a costar un poquito más, ¿eh? Esta sí tiene pinta de que va a costar un poquito más. Bueno. Hay que evitar soltarle cerca de aquí Rambo, macho. Porque... Parece Rambo, pero no es Rambo. A Rambo ya lo conocimos en otro episodio. Vale. Vamos a soltar por aquí a mi amigo. Y yo creo que vamos a soltar por aquí también al Yeti. Y yo creo que vamos a soltar en esta punta a Kill John 1. Y por aquí una infección de estas. Vale. Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. 108. 111. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? 115. Bueno, bueno. Todo lo que tengo aquí. Qué locura. Qué locura. 116. Me he quedado parado. Me he quedado parado. Venid que os coma. Vale, me lo como. Y sigo por delante. 117. Madre mía. Se me han quedado todos en la otra parte. No sé si he cumplido objetivo. No lo sé. Pero vamos. Qué mierda. O sea, se me han quedado todos en la parte de la derecha. A ver. Que no lo sé si... ¿Lo he logrado? No, no lo he logrado. O sea... Venga, vamos al laboratorio. Vamos a ver qué zombies me han dado. Me han dado a... Jackcon. ¿Quién es Jackcon? Ah, Jackson. Michael Jackson. Oh, qué grande. Everyone loves his son and his dance. Even zombies. Todo el mundo ama su canción y su baile. Incluidos los zombies. Vale. No sé si... No sé si lo que hará será que me lo dejará ahí entretenidos. ¿Y Kruggy? ¿Será Freddy Kruger? No. A Killer from Emo Street. Emo Street. Sí, 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 sí. Es Freddy Kruger. Es Freddy Kruger. O sea... Tremendo. Vale. Vamos a probarlo. A ver qué tal va. A ver si me funciona mejor que el Kid Jonun. Que la verdad que en los últimos me ha decepcionado un poco. Vamos a ver. Aquí. O sea, estaba mega claro dónde lo iba a soltar. Estaba clarísimo. Clarísimo. Y este aquí. Clarísimo. Vamos a ver. Ahí otros pocos. Y vamos a ver por aquí Mikey. A ver qué tal se ve. Oh, los convierte bailando. Bueno, se lo han cargado. Se lo han cargado. Bueno. Bueno, lo siento Mikey. O sea, has hecho todo lo que has podido mientras que has traído. Vale. La canción sigue. Sigo convirtiendo gente. Creo que sí. O no. No, ya no he convirtiado a nadie más. Bueno, 98 de 125. Bueno, está gracioso. Está gracioso. Pero útil, útil. Lo que se dice útil no es. O sea, se supone que levanta zombies bailarines. Y este aumenta la velocidad. Y, o sea, aumenta la velocidad y el ataque. La velocidad de ataque. Vale. Aquí tenemos a Freddy Krueger. Vamos a probar a Freddy Krueger. A ver qué tal se porta. No es que tengan mucha vida estos. Así que son como... Bueno, pues como... Yo lo iré. Así como en plan... Simplemente eventos aleatorios. Armor Quest. No sé qué me han dado. Pero tiene buena pinta. Vale, por aquí. Por aquí. Yo creo que por ahí lo peto, ¿eh? Por ahí lo peto. 73. Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? I'm bleeding. 87. Bueno. Se me han quedado otra vez todos aquí a la izquierda. La otra se me ha quedado a la derecha. Ahora se me ha quedado a la izquierda. Nada. Esto está perdido. 88. 89. 90. Bueno, pero me da igual. ¿Todos muertos? No. Me quedan ahora los de aquí abajo. Que va a llegar aquí Mega... Mega Port Rambo y se los va a cargar. ¿Vale? Dios. O sea, bombazo en la boca. Nada que hacer. Vamos a ver. Bueno. Creo que lo voy a dejar aquí. Hemos visto a Michael Jackson y a Freddy Krueger. Así que creo que es un buen momento para cortarlo y continuar en el siguiente. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, darle a compartir, decíselo a vuestros amigos, a vuestras madres y ya sabéis. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.